En 1956 se produce la más grave crisis en la historia del ballet nacional de Cuba al ocurrir un enfrentamiento entre Alicia Alonso y los funcionarios del Instituto Nacional de Cultura, organismo oficial del gobierno de Fulgencio Batista. Desde 1955 la dictadura batistiana ensayó diversos métodos de captación en el campo cultural tratando de sumar al aparato propagandístico del régimen el prestigio de personalidades e instituciones de la cultura. En ese camino se trató de oficializar a prestigiosas entidades culturales que recibían desde hacía varios años determinada subvención económica del Estado, pero mantenían íntegra su autonomía. Al rechazar el ballet de Cuba a estas pretensiones del gobierno, el Instituto Nacional de Cultura, como evidente represalia, decidió retirar la pequeña ayuda estatal otorgada a la compañía desde antes de la llegada de Batista al poder. Con el propósito de acallar las previsibles protestas que se producirían por la agresión que esto significaba a una respetada figura de la cultura nacional como Alicia Alonso, se le propuso a la bailarina que aceptara una asignación económica personal vitalicia de la que podría disponer a voluntad. En histórica carta, Alicia Alonso rechazó públicamente ese ofrecimiento y denunció la acción gubernamental contra el ballet de Cuba. Ello dio origen a un importante movimiento de protesta a escala nacional que incluyó una gira de la compañía por provincias, en cuyas funciones se hablaba al público de la situación existente. En esa etapa, Alicia Alonso y el ballet de Cuba recibieron un caluroso respaldo de instituciones, personalidades y de la población en general. Esta movilización tuvo su punto culminante en un masivo acto de desagravio organizado por la Federación Estudiantil Universitaria en el Estadio Universitario de La Habana el 15 de septiembre de 1956. Ante un público multitudinario formado por estudiantes, trabajadores, intelectuales y representantes de los más diversos sectores de la población, actuaron el ballet de Cuba y varios artistas que se sumaron con su presencia al acto de solidaridad con la compañía y su primera figura. Alicia Alonso bailó esa noche La Muerte del Cisne y recibió una de las más largas y emocionadas ovaciones de cuantas se le han otorgado en toda su casa.